Será tal vez tu día más deseado, una ilusión el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña, y en este día vivirás deprisa ¡Ay, qué linda! Qué re chulas las fiestas de mi rancho, con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que traen son menos anchos Qué bonita Esa llegó a la cena y pajarera, balazarla y ella le una mangana Y montarla y quitarle lo mantrera, qué re chula es la fiesta del vacío Qué bonita sus hembras y su sol, rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida, tuya es mi corazón Ahora es cuando... Valedores a darse un buen quemón Esa llegó a que viene del potrero Solo es buena pa'l diablo del patrón Las mujeres Las mujeres Han de ser como todas las potránicas Que se ingresan Que se ingresan y se amanzan con su dueño Y no pueden llevar quireterancas Qué re chula es la fiesta del vacío Qué bonita sus hembras y su sol, rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Gracias.